Uno de los policías encargados de investigar el femicidio de Cecilia Basalduá fue condenado a seis años de prisión por amenazas calificadas, abuso sexual, coacción, robo reiterado y lesiones calificadas en contexto de violencia de género. El ex subcomisario de Capilla del Monte, Ariel Daniel Zárate, lideraba la investigación por el femicidio de la mujer de 35 años que fue asesinada en Córdoba en abril de 2020. Desde el inicio de la investigación, organizaciones, familiares y allegados a Cecilia denunciaron la falta de perspectiva de género en el proceso. Después, durante la investigación, también la falta de perspectiva de género se vio en que se ventilaron aspectos muy personales de Cecilia. A ella se revisó la computadora donde ella tenía escritos, se basaron en esos escritos para decir que ella alucinaba cuando una escritora puede escribir fantasías, puede escribir vivencias. A ellos les pareció extraño que Cecilia tuviera un modo de vida de viajante, de viajar, de vivir, de ser sociable, diferente a lo que está estipulado por la sociedad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video